Después de los caminos de Guanajuato y unas cuantas fresas, aquí inicia, en la Cici y yo. Después de los caminos de Guanajuato y unas cuantas fresas, aquí inicia, en la Cici y yo. Después de los caminos de Guanajuato y unas cuantas fresas, aquí inicia, en la Cici y yo. Después de los caminos de Guanajuato y unas cuantas fresas, aquí inicia, en la Cici y yo. Después de los caminos de Guanajuato y unas cuantas fresas, aquí inicia, en la Cici y yo. Es que nunca voy a dejar de amarte, prefiero la muerte que abandonarte. ¡Vamos, vamos, vamos al Jesús! 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 ¡Vamos, vamos al Jesús! ¡Vamos! 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 Se me equivoqué, pero también uno de los siete años, a mí me va a pasar. Un malo, un malo, un malo especial, porque la verdad es que le da. ¡Vamos! Gracias, buenas tardes. Hasta la próxima, Pichardo. Gracias. Profe, ¿qué tal? Gracias, Pichardo de Entregallos. Después de una racha por ahí un poco negativa de cinco partidos perdidos, tercer partido sin conocer la derrota. ¿Cómo está el grupo en frente a eso? Bueno, claro, estamos bien. Es cierto que pasamos a la racha de cinco partidos, como tú dices. Pero así como lo ha pasado, bueno, nos anunciamos, nos anunciamos, nos anunciamos, nos anunciamos, nos anunciamos, creo que hoy aplicamos a un gran equipo, porque yo, al que están pidiendo dos campeones, y creo que por ahí, también quieren poder ser caro, ellos tuvieron muchas chances, para que van a desaprovechar un penal, alguna u otra que también, ven a buscar a Roma y ellos se equivocan, y yo creo que hoy, a partir de los grandes esfuerzos que han hecho mis jugadores, y creo que también hoy la mano de Dios. ¡Gracias!